el inexplicable silencio del papa francisco frente a la crisis en venezuela no debemos confundir la ambigüedad con la prudencia una virtud cardinal que se convierte en pecado cuando hay demasiada cautela o inacción ante la justicia por algo cívico donde está la voz del papa francisco frente al sufrimiento que atraviesa el pueblo venezolano en estos momentos donde está el pastor cuando sus ovejas sufren por los abusos las torturas la justicia sumaria y los asesinatos extrajudiciales perpetrados por el régimen de maduro donde está su santa indignación ante un resultado electoral que hasta los niños saben que fue un escandaloso fraude estas son las preguntas que muchos católicos y no sólo ellos nos hacemos estamos dolidos y desorientados por este silencio especialmente porque el episcopado venezolano siempre ha mantenido una postura crítica frente a los regímenes de chávez y mauer este no es el momento para la tibieza ni para abandonar a quienes arriesgan sus vidas dependiendo el inalienable derecho a la libertad una expresión fundamental de la dignidad humana frente a la crisis en venezuela no debemos confundir la ambigüedad con la prudencia una virtud cardinal que se convierte en pecado cuando hay demasiada cautela o inacción ante la justicia el vaticano debería haber aprendido de los errores del pasado el concordato que pio séptimo firmó con la alemania de hitler fue percibido por muchos como una legitimación del nazismo en españa la iglesia apoyó la dictadura de branco mientras que en portugal respaldó el estado novo de salazar igualmente ambigua y controvertida fue la relación del vaticano con la junta militar en argentina un hecho que el papa vergoglio conoce muy bien habiéndose reunido con el general viera para salvar la vida de los dos compañeros jesuitas la iglesia nunca se atrevió a condenar con vigor las atrocidades de la junta militar más bien la iglesia católica debería inspirarse en el ejemplo encatenar raúl silva enríquez una de las principales voces críticas contra el régimen de pinochet o en el héroe como un señor oscar romero quien denunció las atrocidades del gobierno militar salvadoreña un señor romero nunca fue escuchado por el vaticano que lo isló facilitando así su asesinato o en el obispo juan josé gerardi quien en guatemala lideró el informe recuperación de la memoria histórica y fue asesinado después de su publicación los santos nunca han estado del lado de la dictadura nunca aplicaron por exceso de proencia a los 11 años quedé fascinado con el papa carol guastila quien en estos días me hizo falta admiraba su apoyo al movimiento solidaridad en polonia donde su líder les cuálesa podía contar con la amistad y el respaldo de juan pablo segundo imagino que a maria corina machado hoy le encantaría poder contar con el apoyo abierto y la amistad incondicional del papa francisco finalmente el régimen comunista en polonia colapsó también gracias al papel que jugó guastila el papa francisco podría desempeñar hoy un papel decisivo en la libertad de venezuela el libro de eclesiastes en la vida proclama que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar hoy es tiempo de hablar de pronunciar al menos una palabra de solidaridad aliento y esperanza para el pueblo venezolano ojalá mañana en la oración del ángeles el papa francisco rompa su silencio que se está volviendo en sordesero y